Estimado estudiante, reciba un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Nuestro propósito es aportar de manera positiva durante su proceso de formación académica. Pasantías pre-profesionales y de vinculación con la colectividad Practicum I, tiene una valoración de seis créditos y se imparte en sexto ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría. El propósito de la asignatura es simular una realidad donde el estudiante desarrollará su capacidad analítica y aplicará los conocimientos adquiridos en el transcurso de su carrera profesional. El alumno se introducirá en el ámbito tributario y societario, realizando un conjunto de estados financieros a partir de datos reales con base en la normativa contable vigente y cumplirá con las respectivas obligaciones tributarias. Éxitos en el estudio de la presente asignatura. Recuerde que usted es el artífice de sus logros y todo lo que consigue con sacrificio tiene su recompensa. Adelante. 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 Gracias por ver el video.